Vamos a ver el tema de Merceso, se nos llama Luna Tucumana Y yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más Le canto porque ya sabes de mi largo caminar Le canto porque ya sabes de mi largo caminar Hay unito en Tucumán, tamborcito, calla aquí Compáñera de los gauchos por las cerdas del Tafí Compáñera de los gauchos por las cerdas del Tafí Perdida en 12 razones, quien sabe mi vida por donde andaré Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré Para mi Tucumán querido, cantaré, cantaré Con esperanza ocupé en los campos de la ciudad Yo he visto a la luna buena, besando el cañabra Yo he visto a la luna buena, besando el cañabra En algo nos parecemos, luna de la soledad Yo voy andando encantado, que es mi modo de alumbrar Perdida en 12 razones, perdida en 12 razones A mi Tucumán querido, cantaré, cantaré, cantaré Amén 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 Gracias.